Todas las mañanas son iguales Lindas novedosas y especiales Siguen reprochando memorales Y todo lo que yo hago es la paz Semana Santa, la gente que sale de turismo y por supuesto el encuentro mototurístico de azul Aquí estamos para mostrarles todo lo que ocurre a lo largo de cuatro días A pura fiesta y a puro rugir de mototurístico Yo que soy un hombre destrolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambia nada, es tan poco sucio Si mi cabeza es ética No, no, no No, no, no Y las chicas, las damas que también tienen su espacio Que se han ganado un espacio a fuerza de imponerse en el motociclismo En los motoencuentros, una de las moteras ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien Contanos tu nombre, dónde sos Viviana de Ramos Mejía Calaveras Libre, la agrupación ¿Cuántos vinieron aquí a azul? Contanos La calavera yo sola La calavera es una, no son calaveras No, no, somos muchos pero vine yo sola No pudieron venir, no pudieron viajar Pero una representante Una representante siempre hay en algún lugar ¿Cuántos varones, cuántas mujeres en tu agrupación? Cinco varones, tres mujeres ¿Y qué te pareció esto? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo la estás pasando? Fui la primera, llegué el miércoles ¿Así que tenemos mención? Tengo mención, así que me encanta venir acá A pesar de este lío, como dicen todos, pero a mí me gusta Jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de pascua ¿Cuál ha sido el menú todos estos días? Me comí unos guisos de arroz el miércoles Que me dieron los chicos de Quijote, muy rico Después comimos asado también por los chicos de Quijote Después comimos acá lechón De todo, de todo ¿Hay huevito de pascua o hay conejito de pascua mañana? Vamos a ver, vamos a ver mañana Vamos a ver con qué se juega Vamos a ver con qué, con qué Vamos a ver con qué mañana Dime, gracias, un saludo al Paramoto Viajeros, dale Un saludo para Paramoto Viajeros Vos sabés cómo es la ley de la compensación y de la diversidad Sí Hacemos una linda, hacemos unos fieros, boludo Gracias, gracias por lo que me toca Presentate, dale Soy el Pampa, soy de Buenos Aires Y a ustedes ya los vengo persiguiendo desde Trenquelauken He tenido varias fotos de ustedes El día que nos alcance te pagamos, Pampa Está bien No, y es esto, venir a compartir con amigos Somos de distintas agrupaciones Pero esto es lo que venimos a disfrutar acá Con todos, con los amigos Este es uno de los tradicionales, 26 años Dice el más viejo del país ¿Quién es vos? Vamos de vuelta ¿Quién vos? ¿Quién vos? No, vos, vos dijiste Vos dijiste que era el más viejo Bueno, ¿qué te parece a su? No, me encantó Hay cosas que tenemos, hay que pulir Como todo, tener el lado positivo y el lado negativo Pero me gustó Por ser la primera vez que vengo acá, me gustó Bueno, anoche dormimos bien Antenoche también, estuviste, sí ¿Dormí? ¿Qué es dormir? Decí que sí o te quedas Sí, dormí Porque yo soy viejo Sí, no, muy bueno, me gustó Por ser que tenía buena referencia Dijeron que era bueno No asustaba Humo y olor rico hubo los tres días Los tres días tuvimos lechón Por los amigos Pescado Pollo Los superó el día jueves No tuvimos ningún drama Ir a buscar la carne Hacer el asado Así que la atención Está muy buena El saludo para Mato Viajero Ahí dale Este, le mando un saludo Y no se pierdan el año que viene Venirá azul de vuelta O sea, una linda, una fea Después de esto tenemos que poner dos lindas Por lo menos Ah, bueno, gracias ¿Cómo te va? Nombre, contame Sandrina ¿De dónde, Sandrina? La Matanza, Villa Celina ¿Con cuántos amigos y amigas viniste? Contame ¿O con cuántos te encontraste? Vine sola y me encontré con montones de amigos ¿Te han hecho una fiesta noche? Una fiesta hoy Una fiesta mañana todavía Todo el día fiesta Todo el día De la mañana a la noche ¿Por qué elegiste ser motera? No, no la elegí Me nació Me nació Un día me subí a una moto Y dije, esto es lo mío Ahora, la pregunta ¿Te llevó un hombre ser motera? Sí Sí, me llevó un hombre Es verdad Me llevó un hombre O sea, ¿te sumó al mundo? Y después fue tuyo Es decir, un novio me llevó a ser motera Sí, sí, sí El novio se fue La moto se quedó conmigo Y bueno, pero está bien ¿Qué quedó? ¿Quedó lo mejor? Obviamente Bueno Un saludo para motoviajeros Un beso motoviajeros Me encantan las fotos que sacan Porque siempre reciben a los motociclistas En cada encuentro Un beso grande Mirá Vamos a hacer una colecta Mirá cómo venimos Vamos a hacer una colecta Para comprar un pantalón Para comprar un pantalón ¿Cómo se da? ¿Cómo andás querido? ¿Cómo andás querido? ¿Cómo andás querido? Bien, todo bien acá Disfrutando con amigos Fin de semana espectacular Te veíamos cuando venías en la ruta Un viajecito lindo, ¿no? Lindo, lindo viajecito Sí, bastante complicada La salida de Buenos Aires Porque bueno, jueves salimos Está complicado ahí en Cañuela Pero después la ruta, bárbaro ¿Nos quedamos hasta el domingo O dejamos que se vayan todos los locos Y nos vamos el lunes? No, tengo que volver el domingo O sea que mañana tipo Por ahí mediodía Estamos saliendo Pero bien Perdóname, presentate Que yo te estoy hablando Que te conozco La gente no se conoce ¿Nombre y agrupación o parche? No, mi nombre es Roberto Y agrupación nada Soy independiente ¿Y parche nada? No usás ningún parche Con ningún nombre Yo fui casi dos años lama Después, bueno Me saqué el parche Pero todo bien Con la gente de lama Saludo a la gente de lama Los quiero muchísimo Bueno ¿Qué le decía la gente de Azul Con respecto a este año? Bueno, bien Parece que Mejor que el año pasado En cuanto a gente Me parece que Y a motos A calidad de motos, ¿no? Sí, también También Hubo esto Hubo un poco Algunas complicaciones Mucho ruidito Mucha moto de corte Que por ahí En algún momento Molestaron Que no nos gusta A nosotros Los motociclistas Pero, bueno Qué sé yo No vamos a entrar en polémica No, es así Saludos para la gente De motoviajeros Un abrazo grande Para la gente De motoviajeros Yo te voy a decir La verdad No sé cómo caras Viste que venimos compensando Una linda y uno feo No son como mierda Después de esto Ustedes tres Vamos a compensar Y encima Escuchame, no No podés decir eso ¿Cómo? Que va a ser de linda Ah, listo A ser de linda No, hombre Y contamos un poco Quién sos Oscar García De Ramón Vesquilla La matanza Y bueno Y acá andamos Con amigos Y haciendo amigos Nuevos Pasaron de primera De primera La verdad que Diez puntos La verdad que muy bueno Me olvidé de preguntar esto ¿Qué programa para esta noche? Porque ya han hecho lechón Ya han hecho asado Y ahora vamos a tener que agarrar Y no comer hoy Hoy vamos a comer las pandas Y nada más Fideito con manteca Ya comimos Hoy comimos Nosotros comimos fideos Porque veníamos haciendo asado Todos los días Así que salimos a comer las fideos Por ahí Porque no queríamos haber más carne Pero bien, bien, bien La verdad que Ahora ver las bandas Ver cómo viene todo La última noche No nos olvidemos de las bandas Que es una parte muy importante Exactamente Sí, sí, sí Nosotros que nos gusta seguir eso Está bueno Vamos a ver cómo Pinta la noche Que parece que pinta bien Y bueno Y despedir este Este momento Que estuvo bueno La verdad que estuvo muy bueno Este encuentro Es el primero que vengo Y me gustó mucho Saludos para Motoviajeros Bueno, muchos saludos Para Motoviajeros Muy lindo todo La verdad que Muy bueno Muy bueno todo El fin de semana Lindísimo Es un placer Saludar a este viejo Miren que ustedes Dicen que yo estoy viejo Encontré a mi papá Este es más viejo Dejame sentarme al lado Porque me estoy sintiendo Incómodo Ahí está Se siente algo duro Sí, la rodilla Por eso Che, contame Al presentante Primero Bueno Caballero con destino Saludos a todos Saludos a Motoviajeros A todos los amigos Hermanos De la ruta Es un placer Saludarte, Angelito Sé que por ahí En algún momento Tuvimos una diferencia Pero te quiero mucho Te aprecio ¿Te quedé durmiendo? No, 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 no ¿Me durmás a mí? No, tampoco Entonces no tenemos Ninguna Si no hay de por medio No hay problema No, no Pero estoy feliz Estoy re bien ¿De qué viniste? Y compré una Motomel Para venirme acá Al encuentro Mirá vos Y a disfrutar El primer viajecito ¿Cómo se porta la China? ¿Vos de dónde sos? De Bragado De Bragado ¿Cómo se porta la China En la ruta? Un espectáculo ¿Sí? Un espectáculo La Rose lamentablemente Se me cortó la biela Pero Esta Un espectáculo La Motomel Viajamos 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 Que es lo más importante Encontrar amigos como ustedes Compartir un asado Gente de Buenos Aires Hacer amigos nuevos Estuve con unos amigos De Chubut De Comodoro de Rivadavia Con un brasilero también Que lo tengo de Un húngaro Me dijeron que anda también También anda un húngaro Un húngaro Lamentablemente Lamentablemente Un Guacho de mierda Le pegó un botellazo Le robó El chaleco Pero está todo bien Cuando volvió del hospital Viste que lo habían cocido Vino y en vez de una Pidió dos cervezas No, no Pero eso era para recompensar Saludos a motoviajeros Buena onda Siempre así Y espero que nos sigamos Encontrando como siempre En la ruta El chaleco y en vez de un húngaro 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 El chaleco Él Estrebo